¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí se va a entrar! ¡The Six Flags México! Una vez más, las más especiales, asquerosas y mil criaturas hemos decidido tomar este parque. Mis niños, mis criaturas, tres, uno, cuatro, uno, tres, uno, cuatro, uno, tres, cuatro, dos, tres, esa es sólo una pequeña muestra de los que me graban el sangre. Sus cibes aún no han comprado sus coletas, La gracia es atracciones de color extremo, aún está metiendo mejor en cualquier pieza de su vida, claro, si queréis tener el valor que se refiere. Como una muestra de mi hospitalidad, les doy una advertencia. Aquellas personas que vengan con unos de ellos, ese es el momento de la venganza. Y les reclito que las personas que vengan con niños a ellos, ese es el momento para que el señor de la crezca, porque yo creo que era el responsable de los de mis niños, le hagan las justas dudas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!